Máxima 31, mínima 21, también el cielo despejado. Vaya realizando su programa de actividad y sigue acompañado con Telepaís Meridiano. Datos del Tiempo. Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan, eso es Telepaís, así llegan nuestros titulares. Incendio en un edificio. Un cortocircuito sería la causa del fuego en el segundo anillo de la avenida alemana, que amenazó también una emisora de radio que funciona en el cuarto piso del inmueble. Joven baleado, fue atracado por dos antisociales a bordo de una motocicleta en Guarnes y recibió dos impactos de bala en el cuerpo. Por la emergencia del caso, fue trasladado a un hospital en Santa Cruz. Hombre atropellado, sucedió anoche a la altura del kilómetro 6 de la doble vía La Guardia. El herido fue auxiliado por efectivos de la unidad de bomberos y trasladado a un centro médico. Accidente de tránsito. Un vehículo fue remolcado por una grúa a dependencias policiales, luego de impactar contra un poste de luz en la zona del avión pirata. Tras el hecho, el conductor abandonó el motorizado. Rechazan informe. Autoridades cívicas y campesinas de Chuquisaca dicen que por historia Inkawasi pertenece también a su departamento. Hoy protestaron en la entrada al pozo, ya que tampoco fueron invitados al acto inaugural. Cadima sin acompañante. Francisco Vera, quien era su candidato a vicerector, decidió renunciar por algunas diferencias con él. Acusa falta de coordinación y problemas personales que lo llevaron a tomar esa decisión. Censo gremial. El lunes comienza de manera oficial en los diferentes centros de abasto. Veinticinco funcionarios de la Secretaría de Abastecimiento encontrarán a los comerciantes para poder planificar el reordenamiento de mercados. Fútbol de la Liga. El fin de semana se juega la sexta fecha del torneo apertura. El exmandatario brasileño Lula da Silva se defendió llorando de las acusaciones por las que es investigado. Prueben que soy corrupto e iré caminando a la cárcel, dijo en su discurso. Hoy se llevó a cabo la inauguración del pozo Inkawasi en la zona de Lagunillas, encabezando el acto estaba el presidente Evo Morales. Previo a esto, autoridades destacaron la importancia que el campo tendrá para el país. Bueno, primero, muy importante, están iniciando las operaciones aquí en el campo Inkawasi. El campo Inkawasi consta actualmente con tres pozos. Tres pozos que entran en fase de producción. La mañana de este viernes, el presidente Evo Morales llegó hasta la provincia cordillera, hasta el municipio de Lagunillas. Más exacto, hasta el pozo Inkawasi. Aquí, él estuvo con varias autoridades y ministros, como también con la presencia del gobernador de Santa Cruz, para dar inicio a la inauguración de este pozo petrolero. Con este campo de Inkawasi estamos garantizando nuevamente y podamos los bolivianos transformar esos recursos que ingresan a nuestro país en obras para todos los bolivianos. El diputado Henry Cabrera del MAS y representante del sector petrolero les habló a las autoridades de Chuquisaca. Donde se hace conocer que está dentro del departamento y les pedimos solamente respeto y unidad además. Por último, Erlan Solís, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, explicó de la importancia del pozo petrolero Inkawasi. Y aumentar en 65% a la producción significa, al mismo tiempo de estar, aumentar del 17% de la producción nacional al 25%, significa más ingresos para las gobernaciones, municipios, universidades. El presidente Evo Morales en la inauguración de Inkawasi dijo que quiere que Bolivia sea el primer país en reserva de gas y que el pozo dará 7 millones de metros cúbicos al día. Bolivia, hasta el julio de este año, primero en crecimiento económico en Sudamérica.